Esa pata la bien cantamos En el grito de mi pesada En el grito de mi pesada En el grito de mi pesada A un poco de papel volando a dos miles de sí En el grito de mi pesada Así me dijiste a ti Por eso digo que tanto Ahora compadre chicharrones En el grito de mi pesada 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 Cuando me traes a mi negra Que la quiero ver aquí Con su rebosa de ser En el grito de mi pesada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.